Picadora de frutas y verduras con alador. Esta picadora de tracción giratoria es una maravilla para picar todo tipo de alimentos como verduras, frutas, jengibre, ajo, maní, cebolla, carne y mucho más. Es transparente y puedes ver el resultado del picado. Tiene una base antideslizante para mayor seguridad y cierre seguro en la tapa que evita abrirse durante la operación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!